Yo no tengo amigos, cariño. Tengo amor. ¡No sé! ¡Ven! ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Y tú? ¿Qué como me llamo? La cuando no. La cuando nunca. La siempre en domino. La teté, la totó, la milú. La chumilú. Pero para ti... Yo no tengo nombre. ¿No? Ahí estoy, como una reina. ¡Pute! Ella es Laura. Una colega. Te va a romper el corazón. Pero para eso estamos las amigas. ¡Salud! Si algún día hace una revolución que incluya a las locas, avísame. Ahí voy a estar yo en primera fila. Y si la va a usar, úsala. A partir de ese momento, tú y yo quedamos unidos por un secreto. Tengo miedo, torero. Tengo miedo, torero.